Otra vez, salgo en busca de un sincero amor Tengo fe, que hoy me pierde, es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Voy vestido solo con mi voluntad Para amar a alguien que piense o lligua Te parezco una rosa que te regala A la mujer que me guste y me haga suspirar Ay, no me invade aquí en el corazón Te encontras ahora una buena razón Tienes que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás, tina mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu labio fecha ¿Dónde estás, tina mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás, tina mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios fecha ¿Dónde estás, tina mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Gracias por ver el video.